Viste de cerca la jugada, ¿crees que fue para la expulsión de Calderón? Yo creo que sí, porque venía directo al arco, y bueno, se entiende que tome esa decisión. ¿Qué tan importante es un cero en la valla? Muy importante, desde el cero se construye el juego hacia adelante, y bueno, es importante volver a tener partidos donde no estaban goles. ¿Fueron duros estos días de trabajo durante la semana, después de lo que fue la eliminación de la Subamericana y también de la Copa Argentina? Sí, duelen porque teníamos sueños y aspiraciones, pero si uno es racional y objetivo, la realidad es que, obviamente, quedamos afuera, pero en octavo de final, o sea, que es algo que es un logro importante para el club, y también, entendiendo, contra los clubes contra los que competimos, creo que fue muy meritorio lo que logramos en la Copa, habiendo eliminado a Fluminense, a Juniors, equipo enorme a nivel continental. Y en la Copa, bueno, también uno tenía aspiraciones de seguir, pero podés quedar afuera contra un rival como Banfield, con el juego que tiene y con los jugadores que tiene. Entonces, duelen, pero también uno tiene que ser frío, objetivo, y darse cuenta que estamos en la pelea en el campeonato, y nosotros queda mucho todavía y queremos seguir peleando cosas importantes, así que hay que mantener la mente fría. Y ahora se viene San Lorenzo, ¿cómo se prepara? En pocos días, otra vez, no tiene mucho descanso, el duelo frente al cuervo. Y bueno, a descansar, a recuperar, y a ir a buscar la victoria allá en San Lorenzo. Bueno, muchas gracias. La preparación tras la expulsión de Calderón, ¿pudo afianzarse cómo lo viste a Agüera? Al Paco lo veo muy bien, la verdad que es un sabero que transmite mucha seguridad, mucha tranquilidad, y me pone contento que esté sumando minutos. Un jugador que el hincha de Unión durante la semana lo estuvo pidiendo mucho también, hasta para la titularidad incluso. Bueno, no sabía, pero es un gran jugador, y como todos los que están en el plantel, tienen mucho para aportarnos al equipo. ¿Sufriste un golpe bastante grande? ¿Se te ve que tenés lastimado? ¿Qué es lo que te ocurrió? Nada, fue una patada en la frente, pero fue sin intención, cuando se cae por inercia me golpea. Pero no fue nada grave. Nuevamente mantenés la valla en cero, ¿cómo te hace sentir eso anímicamente? Bueno, mantenemos, yo creo que es un trabajo de todo el equipo. Es importante que no nos hagan goles, hoy era un partido muy difícil, un partido de los que se dice chivo, y salir adelante frente a tanta adversidad creo que va a ser importante para de acá seguir construyendo. ¿Cómo se vivió en el vestuario la lesión que pudo haber tenido entonces el Pajarito Juárez? Venía entonces también de tener tres goles en cuatro partidos, punto alto, importante para el equipo. Bueno, siempre duele que un compañero se lesione. Ojalá que no sea grave, que pronto pueda volver, porque es un jugador que nos aporta mucho. ¿Cómo se ven entonces de cara al próximo partido? Nos vemos bien, vamos a descansar, a recuperar y a prepararnos que se vienen cosas lindas. Muchísimas gracias Santiago.